Tras horas de negociaciones, los líderes de la Unión Europea han acordado una declaración pidiendo pausas humanitarias en Gaza para permitir que la ayuda llegue a los civiles. El texto pide un acceso humanitario continuo, rápido, seguro y sin obstáculos. La UE reiteró que Israel tiene derecho a defenderse, pero según el derecho internacional humanitario, un conflicto armado debe respetar las reglas para minimizar las víctimas civiles. En ese sentido, el presidente del Consejo Europeo recordó que el derecho internacional no permite un asedio total en Gaza. La UE también se ha comprometido a celebrar una conferencia de paz regional con el fin de reiniciar los esfuerzos para construir la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino. Uno de los compromisos que exige España es el cese inmediato de la violencia. La UE agradeció a los países de la región que han presionado para que jamás libere a rehenes. Es de la importancia más importante hablar con todos los actores en la región. Y mencioné antes las visitas de muchos líderes a Israel, pero también a otros países como Jordán o Egipto, por ejemplo. Y es muy bueno que este asedio tenga lugar, porque tenemos que hacer todo lo posible para evitar un desplazamiento en la región más amplia. Los líderes también debatieron sobre una revisión del presupuesto de la UE con la posibilidad de aumentarlo con más fondos destinados para desastres naturales, para ir a la crisis migratoria y ayudar a Ucrania. Si bien todos los líderes coinciden en que estas cuestiones requieren más financiación, todavía no hay consenso sobre de dónde debería provenir el dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!